Bienvenidos, bienvenidas. Esto es CoreaReview y hoy vamos a hablar del Festival de Cine Coreano. En el año 2014, el Centro Cultural Coreano creó el HanCine, Festival de Cine Coreano en Buenos Aires, para acercar todo este cine comercial, famoso y mucho cine independiente que no se podía ver en nuestro país y hacerlo un poco más próximo a todo lo que es el público nacional. No solamente a los especialistas, sino al público general. Desde ese momento, el cine coreano y el HanCine no pararon de crecer. Nosotros estrenamos más de 50 películas en estos años de Festival de Cine y a los principales directores, Hong Sang-soo, Lee Shandong, Park Chan-wook, Kim Ki-dog y también al ahora súper famoso Bong Joon-ho, director de Parasite, quien ganó un montón de Oscars en la última edición de los premios. El año 2020 va a ser recordado por la tragedia y el desastre que está generando el coronavirus. Por esa razón, muchos eventos y festivales tuvieron que ser pospuestos y cancelados. Sin embargo, hay buenas noticias con el HanCine. Le buscamos la vuelta y ahora, este año, vamos a tener la edición online. Nos organizamos junto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca, y también con la plataforma CineArg y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para poder organizar este año 2020 el HanCine en versión digital en la plataforma web y aplicaciones de CineArg. ¿Se va a poder ver en televisión? No, no se va a poder ver en CineArg TV, solamente en las aplicaciones o en la página web. En todo lo que es CineArg Play. ¿Qué van a poder ver en este HanCine? Mucho y variado. Van a ver películas de acción, thriller, comedias, animación y cine independiente. ¿Se va a poder ver fuera de Argentina? Valga noticia. No. Si no sos de Argentina, no vas a poder acceder, por más de que la plataforma es gratuita y se pueda acceder desde cualquier lugar del mundo, las películas del HanCine van a estar solamente disponibles para usuarios radicados en Argentina. No solamente este año tenemos una versión digital del HanCine con la cual vamos a poder pasar la barrera de Buenos Aires, que era donde se venía haciendo este festival, y vamos a llegar a todo el país, sino que va a ser una versión extendida también en el tiempo. Este año el festival va a ser de tres semanas. Sí, tres semanas de puro cine coreano. Vamos a tener 20 películas. O sea, podés ver una película por día y te va a quedar un día libre para poder suscribirte al canal de YouTube del Centro Cultural Coreano, darle like y hacer algún comentario sobre cuál es tu película favorita, qué querés ver en el HanCine, qué vas a ver, qué querés que programemos y tengamos en cuenta, o cualquier cosa que piense sobre cine coreano, lo vamos a estar leyendo. Se pueden meter a cccoreano.org, donde van a poder ver toda la programación del HanCine, las fechas, las películas, las fichas técnicas de las películas, las fichas técnicas de las películas. Y entrenarse además de todas las actividades que hace el Centro Cultural Coreano todos los días, que son un montón. No solamente de cine, sino también de muestras, artes, cursos, así que ahí tienen mucho más. Pero bueno, ahora estamos acá, en un lugar que no les había presentado. Este es el Auditorio del Centro Cultural Coreano. Acá es donde nosotros generamos un montón de eventos, charlas, también proyecciones de cine. Pero bueno, ahora lo tenemos cerrado, pero no quería dejar de presentarles este espacio que es fantástico, uno de mis preferidos. Voy a comentarles algunas de mis películas preferidas del HanCine, aunque cada uno puede armar su propio recorrido. Yo voy a darme un momentito para comentarlas que a mí me gustan. Algunas porque ya las vi y otras por las cuales tengo mucha expectativa. Algunas que ya vi y que me parecen fantásticas son A Taxi Driver, los héroes de Wanshu, que es protagonizada por el actor de Parasite, Song Kang Ho. Esta película se basa en la masacre de Wanshu en el año 1980 y la verdad es que es un peliculán. Es un peliculán, dije. Es un peliculón que no solamente repasa un hecho histórico, sino que además vemos ahí un montón de otros personajes conocidos. ¿Qué estoy yo hoy en una carrera de confundirme todas las palabras? Es un día largo. Tenemos una película de acción, un tráiler de acción, que es Gangnam Blues, donde hay un actor muy conocido porque tiene algunos papeles muy importantes en telenovelas, en K-dramas, como Voice Over Flowers. Ese actor es Lin Mi Ho. Y Min Ho. Vamos a tener una película buenísima de un director que es uno de mis favoritos, de los que más me gusta, que es Par Chanuk. Lo conocen por títulos como Old Boy, Simpatía por el Señor Verganza. Podría ser una buena película triple X. Simpatía por el Señor Verganza. Ya no lo puedo decir sin pensar en otra cosa. Otra película fantástica que van a poder ver en el HanCine es Assassination, película que ya pasamos en una edición pasada de nuestro festival de cine, pero que vamos a poder ver ahora para todo el país de nuevo en la plataforma de Cinear. Y vamos a tener cinco títulos seleccionados especialmente por el Festival de Cine Independiente de Seúl, quien colaboró con esta edición del HanCine, donde vamos a ver unos títulos también fantásticos para los amantes y las amantes del cine independiente. Quiero agradecer mucho a todas las instituciones que forman parte de la organización del HanCine, que ya mencioné, al INC, al Festival de Cine de Mar del Plata, a toda la gente que trabaja en Cinear y ARSAT, porque la verdad que hicieron un trabajo fantástico para que podamos llegar a este HanCine Edición Digital 2020. Aprovechen este año del HanCine que se puede ver en todo el país, no se lo pierdan. Sin más, nos vamos, esperamos que puedan ver todas las películas que tenemos programadas, comenten qué les gusta, cuál es su película preferida y cuál esperan con más ansiedad. Así que nos vemos en el HanCine en esos días y en el próximo Corea Review.